¿Qué significa soñar con cobaya o cuy? Soñar con una cobaya o cuy representa su necesidad de ser más responsable y atento. Por otro lado, significa que debe ser más precavido a la hora de arriesgarse. Está cogiendo experiencia gracias a sus propios errores. Soñar con cobaya o soñar con cuy es un sueño de advertencia. Este sueño nos indica que estamos arriesgando más de la cuenta, que nos falta decisión en algunos temas personales. Soñar que se ve una o más cobayas, significa que podemos estar tomando malas decisiones. Si nos vemos en sueños atrapar a un cobaya, quiere decir que una persona de nuestro entorno nos está llenando la cabeza de falsos datos, a fin de aprovecharse de nosotros. Soñar que se toma una cobaya con las manos, significa que tenemos dudas sobre nuestro futuro. Soñar que perseguimos una cobaya, significa que estamos perdidos en situaciones personales. Soñar que comemos una cobaya o cuy significa que tenemos problemas de difícil salida. Soñar que una cobaya nos muerde, significa problemas en el hogar.